Las exportaciones de la provincia de San Juana han marcado en la última medición que hizo la Cámara de Exportadores de San Juana una tendencia al crecimiento en cuanto al ingreso. Esto es lo que está indicando un informe, porque se ha mantenido el crecimiento prácticamente de lo que ha sido el primer trimestre de este año. Por ejemplo, hay una gran performance en la exportación de cales, que es algo característico de la provincia de San Juana, de los productos agrícolas que se están recuperando, por ejemplo, el complejo semillero, el mosto también ha repuntado, las aceitunas en conservas, por mencionar algunos de los duros, el urduro tactil también ha mostrado esa tendencia y aparecen aquí los medicamentos con una gran performance en este primer semestre del año para las exportaciones. Las manufacturas en origen, por ejemplo, bueno, vamos a decirle que hubo una disminución en el contexto general de las exportaciones en la provincia con los ingresos de venta de un 20% aproximadamente en dólares del total de las explotaciones. ¿La causa cuál ha sido? Bueno, el menor rendimiento de los productos minerales metalíferos y no metalíferos. Esto teniendo en cuenta las minas que están produciendo en San Juan, que son Veladero y Hualcamayo, que están ya en una etapa de cierre. Sumados al sector agrícola, sumando al sector agrícola con el agropecuario, con el industrial, sin embargo, ahí se muestra un incremento en lo que es un 35% aproximadamente. La sumatoria de los productos agrícolas ha mostrado un gran crecimiento que llega al 45%. Aquí se incluyen, por ejemplo, las uvas frescas, los ajos, las semillas de hortalizas para siembra y también las cebollas. En lo que se refiere a las manufacturas de origen agropecuario, el crecimiento fue del 37% y allí podemos contar aceitunas conservadas y el jugo concentrado, es decir, el mosto. Los productos mineros, los no metalíferos, despacharon prácticamente igual volumen que el año pasado y el primer semestre de este año, respecto al del 2023. Sin embargo, se han reducido los ingresos en dólares en un 23% aproximadamente. ¿Esto por qué? Porque hubo un significativo decrecimiento de las exportaciones de Bentonita y Dolomita, tanto en el volumen como en los ingresos. En las manufacturas de origen industrial hubo una buena performance también con el 32% de ingresos de dólares y más del 53% de aumento en los envíos al exterior. Aquí lo que sobresalió fue el plástico, los cauchos, las cales, como decíamos, y lo que les indicábamos anteriormente, los medicamentos con una gran performance que aparecen allí de forma sorpresiva. El sector de los medicamentos exportó 50 millones de dólares durante el primer semestre de 2024.